En rueda de prensa, el Colegio de Economistas destacó que el sector inmobiliario y de la construcción se encuentran descentralizados, esto debido al incremento de insumos para la construcción y al lento crecimiento de la economía. Por un lado, el sector de la construcción está en un problema importante este año, y por otro lado, el sector inmobiliario aparentemente goza de buena salud. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque, como vamos a mencionar a continuación, es producto mucho más que de una verdadera demanda, es producto de la especulación de los agentes inmobiliarios. Mencionó también que la venta de casas ha disminuido 22% con respecto al año pasado. Sin embargo, han aumentado los precios de las viviendas y los créditos no alcanzan para comprar, de modo que el alquiler de casa es una tendencia que ha ido en aumento. La constitución de nuevas familias, de nuevos hogares, de edades entre 20 a 34 años de edad, pues lo que están haciendo es optando por rentar una vivienda, y eso está empujando a incrementar los precios de la vivienda en Aguascalientes, de la vivienda alquilada. Finalmente hizo hincapié en que no se están cumpliendo las características de espacio en las viviendas para las familias, es decir, los costos son elevados y los terrenos muy pequeños. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, y Leana Adame.